Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Sandy Márquez, maquillista profesional y en este canal te comparto los secretos del maquillaje. Si ese es un tema que a ti te apasiona, estás en el lugar correcto. Y el día de hoy voy a tener una invitada especial aquí en mi mini estudio porque voy a recrear un maquillaje para novia. Así es de que no te lo pierdas, te voy a compartir el paso a paso de cómo puedes maquillarte el día de tu boda. Lo primero que voy a hacer es comenzar a limpiar el rostro con esta agua termal para retirar toda la suciedad que tenemos en nuestro rostro. Y voy a retirar el agua termal con estas toallitas húmedas. No podemos dejar el agua termal porque recuerden que tienen mícelas y no dejarán que el maquillaje pegue súper bien en la piel y se adhiera. Luego voy a poner el agua termal para comenzar a hidratar la crema Nivea por todo su rostro. Sobre todo voy a hidratar súper bien en las ojeras y en las áreas donde yo vea que mi clienta necesita más hidratación. Luego voy a aplicar para dar aún más hidratación y empezar a disimular sus ojeras voy a aplicar una gotita de este aceite. Eso también nos ayudará a evitar que se craquele el corrector. Después aplico el primer a toquecitos también en el área que se requiera. Recuerden que no siempre he requerido poner primer. Voy a mezclar esas dos bases de MAC para dar con el tono de la piel de mi modelo y la voy a aplicar con esa brocha Kabuki. La voy a aplicar por todo, todo, todo su rostro para que quede uniforme. De esta manera voy a ir arrastrando lo que sobra en la brocha hacia el cuello. No estoy poniendo una gran cantidad, solo lo que queda en la brocha. Con un corrector voy a venir a quitar esa coloración de las ojeras. Solo la pigmentación, voy a difuminar con la esponja previamente humedecida y voy a dar unos leves toquecitos para dejar más uniforme la piel y quitar las posibles marcaciones que pudo haber dejado nuestra brocha Kabuki. Luego con un iluminador, un concealer iluminador de Tarte voy a dar solo un punto de luz junto al lagrimal. Lo voy a difuminar totalmente con la esponja que hemos estado utilizando sin arrastrarlo, va a ser a toquecitos. Luego con un corrector más oscuro que el tono de la piel de nuestra modelo y una brochita biselada, voy a ir devolviendo las sombras del rostro. No voy a hacer un contorno de transformación, sino que voy a simplemente devolver las sombras del rostro saliendo de junto a la oreja y terminando dos dedos antes. También voy a hacer el contorno de la nariz con un pincel de difuminar. Este puede ser un contorno de ojos. Voy aplicando y difuminando. Y con el exceso de la base que no sobró, siempre me gusta guardar un poquito, voy con la esponja para difuminar. Si pude haber puesto un exceso de producto de lo de los contornos, así es de que vamos a difuminar. Me gusta aplicar el spray fijador para dar hidratación. Enseguida voy a aplicar un blush con su piel húmeda todavía. Este blush es en crema. Y voy a tomar bastante producto, voy a hacer que mi modelo sonría. Y voy a saber de esta manera en dónde aplicarlo. Luego voy con el precioso iluminador que en este tipo de piel, en este tono de piel de mi modelo, ese tono dorado se ve súper maravilloso. Lo aplico a toquecitos porque recordemos que nuestra piel está húmeda. Voy a sellar todos esos productos en crema con ese polvo translúcido. Antes voy a retirar toda la acumulación de producto que se pudo haber quedado debajo de las líneas de expresión de los ojos o en cualquier parte de nuestro rostro. Ahora con una borla voy sellando a toquecitos, pidiendo mi modelo que voltee hacia arriba para dejar esa piel súper sellada. Recuerden que la parte más importante de un maquillaje es el sellado. Para que nos dure una durabilidad todo el día o todo en esta ocasión, toda la fiesta, es muy importante el sellado correcto. También vamos a sellar el área del cuello porque recuerden mis hermosos que también aplicamos algunos productos. Para retirar el polvo translúcido voy a mezclar esos dos polvos de MAC, son de la línea de Bale Minerals y voy a mezclarlos para dar el tono de mi modelo y retirar todo, todo el exceso de polvo translúcido. Por último, voy a reforzar el blush con un blush en polvo porque sí que el polvo es translúcido, pero se puede haber llevado un poquito de la intensidad. Así es de que voy a reforzar nuevamente. No sé ustedes, pero esos tonos naranjitas en el tipo de piel de ella, en el tono se ven preciosos. También voy a reforzar el iluminador, pero lo voy a aplicar esta vez en polvo y con un pincel de precisión porque lo voy a aplicar en unas áreas muy pequeñitas. Voy a reforzar también los contornos con esos polvos de Bahama Mama y voy a devolverle un poquito sus sombras aún más a su rostro al mismo tiempo que estoy dando ese bronceado. Vamos al maquillaje de ojos. Primero vamos a preparar el párpado con el corrector en crema y lo estoy aplicando con un pincel de difuminar. Esto es para no aplicar una gran cantidad de producto y al mismo tiempo ir difuminándolo. Retiro el exceso con mi esponjita porque no queremos exceso. Y vamos a comenzar con ese blush a crear el maquillaje de ojos. Y mis amores, lo primero que voy a hacer es crear una UV en la comisura de su ojo para hacer una novia clásica. Y vamos a comenzar con un pincel de menor tamaño. Voy a comenzar a difuminar solo los bordes de ese primer producto que acabo de aplicar. Con ese sombra de MAC, es el tono Sketch, voy a hacer un delineado a ras de sus pestañas al mismo tiempo que voy haciendo el delineado ya comienzo a difuminar. Y este va a hacer a toda, a toda la raíz de las pestañas. Mis amores, no se olviden de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan las notificaciones. Con ese tono súper clarito y ya con shimmer, voy a aplicar del lagrimal al centro del ojo para dar un punto de luz ya creando como un cat gris, pero todo con polvo. Voy a difuminar nuevamente el delineado porque recuerden que aplicamos la sombra clara y pudo haberse perdido. Aquí los detalles, los detalles que vamos tomando son lo más importante. Voy a tomar ese corrector de la paleta de Revolution en un tono súper claro y lo voy a poner dentro de la línea de agua. Enseguida voy a aplicar el tono oscuro de la paleta de Sketch y luego lo voy a difuminar con la primera sombra que comenzamos con el párpado inferior. Enseguida voy con el tono más claro y con shimmer que aplicamos en el párpado superior y lo voy a aplicar junto al lagrimal hacia el centro del párpado inferior para dar el toque de iluminación que se ve hermoso en el lagrimal. Vamos a continuar con las cejas y lo primero que voy a hacer es dejar el pincel súper súper finito mis amores porque no queremos crear unas cejas súper marcadas. Voy a ir solo poniendo producto donde hace falta, donde la modelo no tenga pelitos. Voy a peinar con esta máscara de pestañas de un color súper claro para que las cejas no queden de un color súper oscuro y evitemos que la modelo se vea más ruda, más enojada. Ya saben, con ese aspecto de cejas súper marcadas, eso no se ve bien, aparte no se ve bien mucho menos en las novias. Voy a regresar con el tono súper clarito y voy a dar el punto de luz junto al arco de nuestra ceja en el punto alto y miren cómo se ve hermoso. Vamos a rizar las pestañas de mi clienta o de mi modelo y vamos a pegar unas pestañas súper súper sutiles porque recuerden que las novias se tienen que ver hermosas, elegantes y sutiles. Menos es más. Enseguida lo que voy a hacer es delinear y me atreví a ponerle a esta hermosa novia, me atreví a ponerle ese tono rojo súper hermoso y voy a delinear completamente todo, toda la línea de su labio. Ella ya tiene unos labios muy bonitos. Simplemente vamos a marcar la línea y vamos a poner ese súper tono que es de Ana Paula Marcal, hermoso. Y vamos a empezar de la comisura de labio hacia el centro. Y este fue el resultado, mis hermosas. Yo les compartí y les hice este video con muchísimo cariño, de verdad. Espero les haya encantado tanto como a mí. Y miren, ¡voilá! Yo lo amé, cómo se le ve ese iluminador divino, esos labios y se ve súper elegante, súper romántica, súper hermosa. Me encantó, me encantó. No se les olvide, mis amores, de suscribirse y compartir estos videítos. Los quiero muchísimo. Hasta la próxima.